bueno buenas tardes hoy en este tutorial vamos a ver unos puntos fantasías en dos agujas para que ustedes los vayan practicando y la que le interese en el próximo tutorial vamos a hacer un suéter unisec básico si bien yo lo voy a hacer en jersey le doy la posibilidad también que puedan elegir alguno de estos otros puntos y hacerlo en el punto que desee bueno el primer punto es un punto que se llama punto arena hay que colocar números impar de puntos bueno este punto es el que le digo que se llama punto arena y no es reversible ven ustedes notarán que este es el derecho del punto y del revés queda completamente distinto lo que tiene de lindo este punto que sirve para bufandas o para lo que ustedes quieran pero no porque no se enroscan los costados ven yo no estoy haciéndole ningún otro punto más que el que vamos a hacer bueno entonces pusimos una cantidad de números impares y la primera hilera va a ser un derecho o sea para abajo vendría a ser y un revés toda la hilera y vamos a terminar con un derecho o sea como si estuviéramos haciendo un punto elástico este punto lo pueden usar para lo que ustedes quieran ya sea un bus una prenda una manta un cuellito borro cualquiera de los tres puntos que vamos a hacer sirven para lo que ustedes tengan ganas de tejer ven termine con un revés y termino el último punto lo tejo en derecho doy vuelta y todas las vueltas la número 2 y la número 4 van a ser todas en derecho o sea todas para abajo como les sabemos decir el punto este consta de cuatro hileras bueno acá ya terminé la hilera 2 que era en derecho la hilera 3 vamos a tejer un revés o sea para arriba un derecho como si fuera un elástico pero fíjense que en la vuelta número uno empezamos con un derecho en este caso vamos a hacer lo contrario vamos a empezar con un revés en uno para abajo uno para arriba uno para abajo uno para arriba y vamos a terminar con un punto revés yo les aconsejo que vayan anotando las vueltas porque a veces uno se distrae y no sabemos por qué vuelta vamos entonces ahí no nos cambia todo ven termino con un revés la vuelta 4 la hacemos igual que la 2 todo para abajo o sea colocamos siempre toda la vuelta para abajo y lo que vamos a repetir son estas cuatro vueltas de la 1 a la 4 todas las vueltas o sea esta es la 4 yo ahora vuelvo a tejer la número 1 que es un derecho un revés y termino con un derecho esta es la 4 ya la terminé ahora tejo la vuelta 1 de nuevo un derecho o sea para abajo un revés para arriba y termino con un derecho vengo repitiendo toda la secuencia un derecho un revés y termino con un derecho la hilera 2 la vuelta 2 es todo derecho o sea toda para abajo 5 la cuenta la vuelta 2 es todo eso hace un revés 4 y termino con un revés 5 y termino con un revés y termino con un revés derisas después se termino con un nuevo último r моментojado que sin temor? un derecho y terminamos con un revés estas cuatro vueltas son lo que consta todo el trabajo y terminó con un revés si no terminan con un revés en este caso en la vuelta tres es porque hay algo que se han equivocado en la vuelta cuatro volvemos a hacer todo para abajo o sea todos puntos derechos fíjense que el trabajo el punto les queda del lado de las vueltas pares ahora les voy a mostrar yo estoy tejiendo acá la vuelta cuatro y el derecho del punto me queda de este lado o sea del lado del revés de lo que vendríamos tejiendo este sería el revés del punto y el derecho de nuestro trabajo pero si ustedes quieren aplicarlo tienen que tener en cuenta que les va a quedar del lado opuesto o sea en las vueltas pares bueno con respecto a este punto lo único que tienen que hacer es estas cuatro vueltas y cuando lo quieran cerrar lo cierran cuando estén tejiendo la hilera número cuatro para que les quede parejito el punto bueno ahora vamos a hacer otro bueno chicas este punto es un santa clara acá en al lado no sé si alcanzan a notar que tiene como unas rayitas en el tejido se nota bien es un punto que no se enroscan los costados y que es reversible tanto de un lado como del otro lo pueden usar porque quedan igual lo importante acá es que es una sola vuelta que vamos a tejer pero tiene que ser múltiplo de seis más un punto yo acá puse 19 porque seis por tres 18 más un punto serían 19 y la única hilera es la siguiente vamos a tejer tres puntos derechos uno dos tres y un punto revés de aquí hasta el final vamos a ir tejiendo cinco puntos derecho uno dos tres cuatro cinco y un revés repetimos cinco derecho uno dos tres cuatro cinco para abajo y un revés y nos quedan estos tres puntos que los vamos a tejer en derecho o sea que empezamos con tres derechos un revés tejemos toda la cantidad de puntos que tengamos con cinco derechos un revés y terminamos y terminamos con tres derechos acá volvemos a hacer de vuelta lo mismo hacemos tres derechos uno dos tres un revés a partir de acá empezamos a tejer siempre cinco derechos dos tres cuatro cinco y un revés nuevamente uno dos tres tres cuatro cinco y un revés de vuelta nos quedan tres fíjense si les quedan más o menos porque nos equivocamos en algo estos últimos tres al derecho y volvemos y volvemos a repetir siempre es una sola vuelta lo importante acá que el dibujo lo va a hacer la cantidad de puntos con que fuimos poniendo ahora tejemos de vuelta tres derechos un revés y ahora empezamos de nuevo cinco uno dos tres cuatro cinco y un revés uno dos tres cuatro cinco un revés me quedaron tres los tejo al derecho lo que tiene este punto que les va a llevar más lana que si tuvieran tejiendo un jersey o alguna otra fantasía porque hay una de las una de las vueltas queda escondida entonces tejen tres pero en realidad el espacio que utilizan es de dos bueno les hago una vuelta más para que vean uno dos tres un revés y ahora cinco derechos uno dos tres cuatro cinco un revés nuevamente cinco uno dos tres cuatro cinco y un revés me quedaron tres que son para abajo o sea derecho uno dos tres tres como ustedes ven acá al principio es como que no se nota se van a desilusionar un poco porque no 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 se aprecia pero en el tejido en sí se nota ese acanalado bueno ahora vamos a hacer el último punto bueno este punto es un punto fantasía que yo les diría que es muy parecido a un falso inglés en cuestión de nombres a veces la gente le pone distintos nombres pero es un punto que no no se enrosca que es elástico como ven en caso que vayan a hacer algo con esta muestra tienen que tomarlo sin estirarlo al punto porque si no les va a quedar después todo deformado lo que vayan a tejer pero es un punto lindo lo que sirve para bufanda lo que ustedes quieran un suéter lo que ustedes les guste bueno el punto este hay que poner múltiplos de 4 más 1 yo acá puse 17 puntos porque 4 por 4 16 más un punto serían 17 y vamos a tejer dos derechos dos revés toda la hilera este punto tiene dos vueltas nada más esta es la primera que hacemos dos derechos dos revés dos derechos dos revés y el último punto lo vamos a tejer al derecho porque me quedaba uno solo ese solito lo tejemos al derecho la segunda vuelta es dos revés uno dos revés dos derechos y vamos a terminar con un solo punto que se lo vamos a tejer al revés hoy lo tejimos al derecho ahora lo vamos a tejer al revés nos queda un solo punto lo tejemos al revés en la segunda vuelta la primera vuelta volvemos a repetir son dos derechos uno dos y dos revés hasta el final y el último punto lo vamos a tejer al derecho este punto consta de estas dos hileras nada más y queda así de bonito va para mi gusto este punto es lindo porque a veces para algún trabajo para hombre nos cuesta elegir algún punto y es un punto que se adapta bien me quedo un solo punto lo tejo al derecho ahora la segunda vuelta empezamos con dos revés dos derechos y vamos a terminar con un punto revés quedamos solo dejamos al revés y ahora sería volver a repetir la hilera uno como ven se puede usar de los dos lados porque quedan iguales y ya les digo si van a hacer algún trabajo y tienen que tomar una medida no lo tomen estirado como cualquier otro de los puntos pero este a veces uno tiende a abrirlo este bueno espero que les haya sido útil y que lo puedan aplicar en algún lindo trabajo bueno hasta la próxima